Las cifras que recientemente han salido a la luz relacionadas con la industria turística hacen augurar una magnífica temporada estival. El primer trimestre del año se ha cerrado con un aumento en las pernoctaciones, en la llegada de viajeros internacionales, el empleo y el gasto medio de los extranjeros. El consejero de Turismo, Comercio y Deporte, Luciano Alonso, ha concretado algunas de estas cifras tan prometedoras de cara al verano. Se están produciendo unos datos de aumento de pernoctaciones que ya llevan casi 12 meses. Por primera vez creamos empleo en 2,3 en Andalucía, mientras en el resto de España es el 0,01, menos 0,01. Y por tanto hay elementos que nos hacen ser optimistas de cara a este verano que va a comenzar. Entre enero y marzo han llegado a Andalucía 3.849.315 visitantes, lo que significa un 0,2% más, ha aumentado la estancia media hasta los 8,1 días y el promedio de gasto asciende a más de 60 euros por turista. Estas cifras son posibles gracias a la alianza entre el gobierno andaluz y el sector privado que han luchado por un objetivo común. Hemos hecho un gran trabajo desde mi punto de vista, cuando digo hemos hecho un gran trabajo lo digo con la mesa de turismo, con los empresarios, con los trabajadores, con los ayuntamientos, con la diputación, pero nos planteamos como reto cambios estructurales y no cambios coyunturales. La campaña de verano se presentará en Benalmádena el día 23 con muchas novedades. De momento les podemos adelantar que el cantante malagueño Pablo Alborán interpretará la canción de esta ambiciosa campaña que tendrá especial incidencia en el binomio turismo-deporte, como Sierra Nevada con un papel protagonista. La campaña de verano se presentará en Benalmádena el día 23 con muchas novedades.